...a la autoridad de frente a estos desaseos puedan realmente resolverse apegados a derechos y que el desaseo, si es que ha ocurrido como la prensa lo ha verificado, pues no vuelva a repetirse. Las demandas y las exigencias de la sociedad sonorense, visto por lo cual se tallaron en las impulsas morales y en desacuerdo a la personalidad que tiene como notario, ha pegado de una sonora como hace primer lugar en corrupción entre los notarios corruptos que se permitieron y se dieron a la tarea de hacer mal uso de su poder. Estamos trabajando en eso, estamos haciendo las investigaciones correspondientes y varios de esos notarios que impugnieron en desaseos, está integrándose el expediente para que vaya a la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado. ¿No hay un filtro que nos supervise? Bueno, si nos apegamos a la ley, no va a ocurrir eso. El problema es que esos desaseos que han ocurrido no son ilegales, son poco éticos y morales, eso sí. Secretario, hay dos vacantes en la notaría del Estado, ¿se va a lanzar una convocatoria para...? Estamos revisando los casos para que estos se resuelvan y en los casos en los cuales se eliminó la patente, en casos que se registre y se verifique que hubo un acto de injusticia, pueda entregarse, regresarse a esas patentes. Ok, ¿me podría recibir un documento sobre un acto de que están reclamando sobre un cartel inmobiliario de la notaría número 51? Secretario, ¿qué sabe sobre el nombramiento, bueno, de la coordinación que va a tener el gobernador en esta empresa del IOMI? ¿Qué papel va a jugar, porque ya se nombró un director también? Él va a ser el coordinador de los trabajos para que esa empresa, el litio MX, pueda operar a la brevedad posible, en tanto que el responsable designado por el presidente tome la conducción, tome la responsabilidad para la cual fue asignado. ¿Va a estar el tiempo en el que se incorpore el nuevo director? Lo que yo sé es que este nombramiento tiene una dispensa de dos meses para que el designado concluya y cierre adecuadamente los compromisos que tiene en la universidad.